Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando aquí en el 95.1 de su FM. Y ya saben, queridos amigos, ¿en dónde más? En la única estación de radio, en la qué buena, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Tecitlán, Puebla. Y pues ya saben, hoy es jueves, día de caso abierto. Les habla su amigo el licenciado Juan Pablo de Nativitas. Somos abogados. Y bueno, pues ya saben que cada semana compartimos con ustedes un poquito de los conocimientos y de lo que ustedes comparten cada vez que nos visitan en la oficina y comparten pues sus experiencias, sus casos con nosotros. Nos dan de verdad esa luz, nos iluminan a decir, oye, de verdad, pues es un caso muy interesante, yo no lo había yo pensado. Y bueno, eso es precisamente lo que hoy he querido compartir con todos ustedes. Fíjense que, pues ya saben, queridos amigos, que hay cosas que, pues quisiéramos que la vida no fuera así, pero la vida es que, la verdad es que no es exactamente siempre tan grata y tiene sus problemas, todos los días hay que salir a luchar por nuestra existencia. Y hace unos días me llegó un asunto en el que sí me puso a reflexionar qué pasa con estos centros que le llaman anexos clínicas de rehabilitación en el que voluntaria o involuntariamente tenemos algún familiar, algún hermano, algún papá, principalmente caballeros, desafortunadamente. No sé qué es que somos los hombres los que más pudimos tener el problema de alcoholismo y drogadicción. Sí existen mujeres que pueden caer, desgraciadamente, en esos malos hábitos, pero en la mayoría y a través de los años, no sé por qué son los hombres los que caen en el vicio del alcohol y hoy hasta de las drogas, que al final, déjenme decirles que el alcohol es una droga, porque entorpece nuestros cinco sentidos y entonces terminamos medios mareados y de repente, pues hasta perdemos el sentido, perdemos el espacio y hacemos cosas verdaderamente brutales. Pero qué pasa, queridos amigos, cuando esto ya se hace una costumbre y, pues desgraciadamente, ya no vemos a la persona que no solamente toma el fin de semana, no solamente se droga el fin de semana, sino ya lunes, martes, miércoles y ya no va a trabajar, ya no hace su vida normal y va constantemente a través de todos los días de la semana y ya vemos a nuestro familiar que es capaz de quedarse dormido en frente de la casa, es capaz de, que incluso se queda tirado en la calle y hasta la lluvia le cae, llega el frío. ¿Cuánta gente, queridos amigos, no ha muerto congelado en la época de diciembre, enero, febrero, más en nuestra región, en donde ahí borrachito, como decimos nosotros popularmente, se queda dormido, ya no tiene sus cinco sentidos y desgraciadamente fallece por inhalación, por hipotermia o porque realmente ya su cuerpo no aguantó. Y entonces en la desesperación, nuestros familiares, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos agarran y nos llevan sin darnos cuenta y los famosos anexos. Que algunos dicen, quienes han vivido esa experiencia, que es como una cárcel, es como una prisión, porque no te dejan salir, porque te pegan, porque te lesionan, porque te amenazan, incluso hasta te amordazan y incluso te amarran. He escuchado testimonios de gente que, y precisamente el día de ayer platicaba yo con una persona que me dice que, pues sí, que desgraciadamente a principios de este año de enero, incluso de este año de enero, cayó más que en otras épocas en el vicio del alcohol, estuvo tomando muchas bebidas embriagantes constantemente, hasta que llegó el grado de que uno de sus hermanos convenció a sus papás para que lo ingresaran supuestamente en una clínica de rehabilitación. Le digo, y bueno, ¿y qué pasó en esa clínica de rehabilitación? Dice, bueno, pues realmente estamos prácticamente en la cárcel, contra mi voluntad, porque yo no pedí que me anexaran, yo no firmé ningún documento que me anexaran, yo tampoco quise que me anexaran, pero ahí estuve varios meses privado de mi libertad, y le digo, bueno, dicen, no, pues sí me pegaban, me, varias veces me causaron lesiones, me amenazaban, y ahora que tuve la posibilidad de salir, dice, bueno, supuestamente de acuerdo a mi rehabilitación, de acuerdo a mi evolución, pues ya me dieron la oportunidad de salir del centro, de ya no estar privado de mi libertad, y con la necesidad y obligación de seguir yendo a terapias, pláticas y, bueno, algunas actividades que se me encomiendan. Queridos amigos, y la pregunta es, ¿qué tan real se puede cometer un delito cuando llevamos a nuestros familiares y los anexamos a esos lugares, y en esos lugares no te dejan salir, tienen incluso calabozos, incluso he escuchado de gente que hasta te agarran del pie y, pues te atan a una cuerda, a una cadena, porque no te puedes ir. Realmente complicado, queridos amigos, habría que hacer una mesa de debate si estamos a favor o en contra, porque desde el punto de vista legal sí existe privación ilegal de libertad. Y les voy a decir por qué. Acuérdense que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley suprema en nuestro país, porque, bueno, fueron las Fuerzas Armadas, las principales Fuerzas Sociales, quienes a través de un movimiento social tuvieron que sentarse, como aquí en esta mesa, a platicar cuáles iban a ser las bases de nuestra sociedad, las más importantes de nuestro país. Y en esas bases quedaron establecidas precisamente las garantías individuales que cada mexicano tiene. Y dentro de ellas está la libertad. Tal vez el derecho más importante sea la vida y, posterior, la libertad. La posibilidad que tú tienes de subir y bajar, de andar todos los caminos de la República Mexicana, prácticamente sin limitación, siempre y cuando se ha ordenado, sin cometer delitos, etcétera, etcétera. Pero esa libertad es muy importante. Por lo tanto, cuando, sin que nosotros demos nuestra anuencia, nos introducimos o nos introducen o nos llevan o nos anexan a un lugar de esos, bueno, pues entiendo que los familiares lo hacen de la muy buena fe, pero también entiendo que la rehabilitación que en esos lugares tiene que realizarse no es cosa fácil. Imagínense, queridos amigos, ¿han sentido la desesperación de salir corriendo cuando te deja tu pareja? cuando tu novia o tu novio te deja o se pelean y terminan y al poco tiempo tienes muchos deseos, muchas ganas de salir corriendo a buscarlo? Es una desesperación. Bueno, ¿por qué entra esa desesperación? Bueno, porque cuando nos enamoramos, queridos amigos, recorre nuestra sangre la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que son drogas de manera natural que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bienestar, nos hacen sentir contentos, nos hacen sentir regocijo, por eso cuando vemos a la persona amada dicen, hasta vemos estrellitas, bueno, pues esos son precisamente los efectos de una droga natural. Ahora imagínense cuando te alcoholizas, imagínate cuando te inyectas algún tipo de droga, imagínate la desesperación que debes de sentir, que quieres hasta suicidarte, por eso mucha gente se mata, se suicida, de la desesperación esa tremenda que tiene, el sentir nuevamente ese regocijo, ese placer, o al menos no sentir ese bajón, imagínate lo que debe de sentir, por eso es que los tienen que anexar, por eso es que en esa desesperación a lo mejor te tienen que hasta amarrar, porque si no tú solito te harías daño, a lo mejor tú solito te suicidarías, te matarías, entonces, bueno, pues hasta qué punto estos anexos o estos centros de rehabilitación, las condiciones que hacen y la forma en que lo llevan a cabo es legal, realmente, queridos amigos, es una cuestión muy controvertida, ¿sí? porque por una parte pues lo hacen por tu bien, pero por otra parte pues te pegan, te lesionan, te lastiman también, a lo mejor como un animalito para que entiendan, como si fuera un animalito de circo, ¿es legal? ¿está correcto? ¿no es correcto? Lo cierto es, queridos amigos, es que desde el punto de vista legal no es, no es correcto y sí podemos incurrir en el delito precisamente de privación ilegal de libertad. Ayer una persona de estas firmó un documento en el cual pide a otras dos personas que si lo vuelvan a anexar a un lugar de esos y son amistades, no son exactamente familiares porque son los familiares los que lo anexaron, que si no lo ven, si no tienen noticias de él o si saben que están anexados en un lugar de esos, acudan con las autoridades para que los rescaten porque lo que vivió en ese lugar no fue nada bonito. Él está de acuerdo en que se pueda rehabilitar y hacer todo lo posible por rehabilitarse, pero pues no con exactamente con lo que vivió. Fíjense ustedes, queridos amigos, entonces, cuántas cosas la vida nos otorga, nos da, hasta complicaciones y en cuántas situaciones podemos estar complicados. La verdad es que son situaciones, insisto, muy controversiales porque no sabemos exactamente si se les hace un bien o se hacen un mal. Realmente, yo creo que la buena intención de la familia es que la persona se rehabilite y verla que vuelva a regresar a su vida normal, que vuelva a ser una persona feliz, tranquila, con su familia, con sus papás, con sus hijos. A veces hay que tomar decisiones firmes. ¿Usted qué opina? Bueno, pues, mándenos un mensajito no solamente a este programa sino también a nuestras redes sociales. Vamos a un corte, regresamos, esto es Caso Abierto.